Saludos queridos colegas, en esta oportunidad traigo para ustedes este pequeño video tutorial en el cual vamos a estar hablando sobre el chipter de las lavadoras Whirlpool americanas la cual presentan el error de que no centrifuga o no hace el ciclo de lavado motivado a problemas en este componente lo que debemos hacer es lo siguiente, si podemos observar en nuestro diagrama eléctrico allí podemos ver distribuido como se encuentra cada uno de los pines del conector que trae nuestro chipter ahora, si bien podemos observar en nuestro diagrama eléctrico vemos que trae una numeración del 1 al 7 igualmente aquí si ustedes alcanzan a observar el chipter trae una numeración del 1 al 7 si nos guiamos en esa posición lo que podemos observar es lo siguiente el pin número 1 con el pin número 2 es un puente que va conectado directamente al motor del chipter junto con el pin número 3, es decir el 1, el 2 sería la línea y el 3 sería el neutro para alimentar con 120 voltios a nuestro motor que hace girar al circuito ahora vemos que el pin número 4 sería la entrada de 12 voltios o 13 voltios que envía la tarjeta el pin número 5 sería el neutro el pin número 6 sería la salida de pulsos de nuestro lector de sensor y el pin número 7, enviar una señal del microswitch que tiene nuestro shifter en la parte interna eso lo vamos a ver un poquito más adelante como vamos a hacer las pruebas ahora lo primero que debemos hacer para corroborar el correcto funcionamiento vamos a hacer uso de los siguientes conectores y vamos a instalarlos en su posesión como debe ser según tenemos en nuestro diagrama dice que la posición 1, 2 y 3 corresponden al motor que hace girar de 120 voltios a nuestro shifter como sabemos el pin 1 y el pin 2 son el mismo entonces conectamos entre el pin 2 y el pin 3 ahí estamos en el pin 2 y el pin 3 para alimentar con 120 voltios a nuestro motor luego sigue la conexión del pin 4 y el pin 5 que sería la alimentación de 12 voltios a nuestra tarjeta o sensor óptico la cual sería el pin 4 sería el positivo y el pin 5 el negativo y nuestra salida como debemos observar tenemos nuestro probador sensor de las tarjetas de las lavadoras Mave y General Electric lo vamos a usar, ya ustedes conocen perfectamente como está hecho este sensor lo vamos a usar en este componente para realizar las pruebas porque recordemos que esto trabaja con 5 voltios la tarjeta recibe 13 voltios y envía pulsos de 5 voltios hacia la tarjeta igual que el sensor de velocidad de las lavadoras Mave recibe 12 voltios y sale en 5 voltios para alimentar al sensor o para alimentar a la tarjeta y la tarjeta pues haga sus órdenes respectivas recibiendo esa señal como tenemos nuestro probador sensor ya el mismo lo vamos a utilizar para realizar las pruebas en este componente entonces recordemos que el pin número 6 corresponde a la salida de pulso entonces el pin número 6 vamos a colocarlo en la salida de pulsos de nuestro sensor recordemos que en nuestro sensor de velocidad tenemos distribuido de la siguiente manera el positivo y el negativo para alimentar a nuestro probador pero recordemos que aquí esta sería la salida de pulsos entonces para que el nos funcione lo que vamos a hacer es un puente aquí y cerramos el circuito para que nos funcione el probador conectamos el 6 al positivo y el 7 al negativo o a la salida del micro switch de esta manera ya tenemos conectado nuestro sensor hacia el shifter y vamos a realizar las pruebas que es lo que debemos hacer ahora recordemos que nuestro shifter trabaja con una entrada de 13 voltios tenemos el positivo y el negativo la salida de pulsos entre el 6 y el 7 hacia el sensor de velocidad o mejor dicho la salida de pulsos hacia la tarjeta que trabaja en conjunto con un micro switch interno y la alimentación de los 120 voltios hacia el motorcito que es lo que vamos a hacer vamos a energizar nuestro micromotor con 120 voltios energizamos nuestro circuito sensor con los 12 voltios o 13 voltios el positivo y el negativo y de esta manera ya tenemos el circuito cerrado listo para ponerlo a funcionar ok, ahora lo que procedemos es a energizar nuestro micromotor para que haga los giros y comenzar a realizar las pruebas de esta manera vemos que el micromotor comienza a girar y la palanquita comienza a abrir y cerrar para indicar la posición en que se encuentra el motorcito de esta manera con este probador en estas conexiones comprobamos primero si el sensor óptico o el sensor infrarrojo está funcionando correctamente junto con el micro switch el micro switch estará activado y yo obstaculizar el infrarrojo debe encender el bombillo entonces vamos a hacer vamos a obstruir el paso infrarrojo a ver si nos enciende el bombillo ahí estaría apagado el switch en este punto enciende el switch pero el led no nos enciende esto me puede dar a mí un indicativo de que el micro switch puede estar malo ahora vamos a apagar hacemos un puente entre el pin 5 y el pin 7 esto con el fin de cerrar el circuito del micro switch porque entre el pin 5 y el pin 7 es donde se cierra el micro switch internamente entonces haciendo el puente simulamos de que el switch está cerrado y lo que procedemos nuevamente es ahora a pasar el lente a obstruir el infrarrojo vemos que ahora si encende el led entonces de esta manera comprobamos que el micro switch está en malas condiciones no está haciendo el contacto de abrir y cerrar indicar la posición en la que se encuentra el retractor pero el sensor óptico está funcionando en correctas condiciones ¿por qué? porque me está encendiendo el bombillo LED recordemos que este circuito funciona es con un sensor infrarrojo muy distinto a los sensores de las lavadoras Maves que trabajan con un sensor de de movimiento por atracción magnética y este funciona es por infrarrojo tiene un receptor infrarrojo y un diodo LED infrarrojo de esta manera es que funciona el sensor de movimiento de estas lavadoras y así podemos comprobar que el circuito del sensor de movimiento está trabajando correctamente y en este caso lo único que está averiado en este componente sería el micro switch internamente entonces lo que procederemos será revisar el micro switch que normalmente en este caso en estos componentes es muy difícil reemplazarlos porque no se consiguen entonces lo que vamos a proceder a hacer sería una adaptación al micro switch para poderlo reparar y dejar funcionando pero entonces podemos saber que de esta manera podemos comprobar 1. que el sensor óptico está en buenas condiciones si me enciende el LED estando empuentado el micro switch en el tal caso de que el micro switch estuviera bueno sin necesidad de hacer este puente y con la palanca cerrada el LED debe encender bien luego de realizar las pruebas correspondientes y percatarnos de que el micro switch está en malas condiciones lo que podemos hacer es una pequeña adaptación con un micro switch y lo que haremos será lo siguiente como pueden observar aquí ya he hecho parte del trabajo en esta sección he roto he hecho una perforación una pequeña perforación aquí para que me calce él normalmente no entra solo si no le hacemos espacio si no rompemos parte del plástico de aquí entonces rompiendo este pedazo de plástico esa es la posición como debemos de adaptarlo allí luego lo que hacemos en la palanca giratoria lo que hacemos es ella va en esta posición entonces lo que va a hacer es que esa palanquita nos va a accionar el micro switch cada vez que empuje activa regresa desactiva activa regresa desactiva teniendo el switch posicionado en este lugar podemos resolver este problema del micro switch malo en esta tarjeta en estos componentes entonces posicionamos el micro switch en este lugar y de esta manera podemos resolver este problema que es lo que hacemos sacamos la tarjeta ya he quitado el micro switch que iba en esta posición aquí va el micro switch que es lo que vamos a hacer vamos a soldar dos cables uno aquí y otro aquí y esta pequeña ranura que ustedes ven aquí observan en esta en esta parte se la he hecho con la intención de pasar los cables por este lugar entonces lo que hacemos es que hacemos parte de esta ranura ya hay una pequeña ranura de fábrica pero lo que hacemos es ampliarla hasta abajo de manera tal que podamos pasar los cables por aquí en esta posición de que los cablecitos los pasemos por aquí y no nos estorbe a la hora de montarlos en el micro switch entonces esto es lo que vamos a hacer voy a montar el micro adaptar el switch montar los cables y ya más adelante les mostraré cómo queda el trabajo bien y de esta manera luego de haber realizado la adaptación del micro switch aquí podemos observar el micro switch con sus conexiones el cableado hacia la tarjeta internamente y la palanca pulsadora que se va a encargar de presionar el micro por ejemplo cada vez que gira el micromotor ok en este punto como podemos observar en la palanquita blanca lo que hacemos es con una lija tratar de desgastar en este borde donde va el contacto hacia el micro switch desgastarlo un poco de manera tal que el contacto sea preciso porque a lo que gira el micromotor ejerce mucha presión y puede saltarse o salirse la palanca del canal principal donde el gira pero lo que hacemos para evitar este golpe fuerte es desgastar con una lija en la parte aquí donde estamos marcando el borde hacia el contacto del pulsador de manera tal que la presión que ejerce al empujar el micro no sea tan fuerte sino una presión moderada que sea capaz de ajustarse a presionar el micro switch y podemos observar que también el micro pulsador se fijó con silicón en este punto vemos el silicón vamos a encender al micromotor y veamos como hace la función va a ir accionando regresa desactiva regresa activa y de esta manera podemos solucionar el problema del micro switch de estos chipsters vamos a probar con el multímetro en la escala de continuidad y veamos si realmente está haciendo la función de activar y desactivar ahí está activado entonces vamos a ver desactiva activa activa desactiva y activa desactiva y activa y de esta manera podemos resolver el problema de estos shifters cuando se echa a perder el micro switch que no se consiguen y podemos adaptarlos de esta manera solucionando el problema de este módulo de las lavadoras Whirlpool bien, luego de realizar la adaptación de nuestro micro switch ya está aquí posicionado aquí tenemos ya la base protectora instalada, todo correctamente las conexiones, el micromotor los 13 voltios del sensor y nuestro probador de ese sensor para leer los pulsos en el LED entonces energizamos la tarjeta vemos que el micromotor comienza a trabajar en este caso aún no vemos el destello de luz tapamos y vemos el destello se apaga, a lo que desactiva activa, a lo que sube el micro se desactiva observar en el bombillo vemos las acciones que debe realizar el micro switch bien, esperamos les haya gustado este video tutorial en el cual podemos enseñar cómo resolver el problema del micro switch en el shifter de las lavadoras Whirlpool y de esta manera lo pudimos resolver bueno, recuerda que solo lo pudiste ver en Refricerca Servicio Técnico en Línea Blanca y si te gusta lo que hacemos en este canal regálanos una manito arriba comparte nuestros videos comenta y claro, suscríbete a nuestro canal para que estés al tanto con todo el material disponible que iremos subiendo para ti somos Refricerca Servicio Técnico en Línea Blanca muchas gracias